Música Saltamos el siguiente reto, porque ahora vienen... Yo creo que uno de los motivos que nos dejó a todos con la boca abierta cuando veníamos a las jornadas estas de visita a la escuela y veíamos el coche de carrera siempre ahí expuesto. A mí personalmente me ha dicho, pero ¿y esto de verdad lo ha hecho gente de aquí? Y esto luego tú te montas y no se descuajeringa. Bueno, pues la Fórmula SAE también ha estado en uno de los ingenias de este año. Creo que va a subir todo el equipo aquí a contarnos en lo que han estado trabajando. Fuera están los coches luego para que los veáis. Así que venga, les damos un aplauso a los 10, 12 o 15 que son y para arriba. Buenos días, yo soy Ignacio y voy a introduciros en nombre de todo el equipo el Ingenia que hemos realizado este año. Muchos de vosotros seguramente ya conozcáis este Ingenia, por lo que os han podido comentar otros compañeros o bien porque ya conocéis al equipo UPM Racing. Y es que ambos proyectos van de la mano y se desarrollan en el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, o sea, el INSEA. Bueno, a lo mejor lo que no sabéis es que este proyecto participa en la Fórmula Student. ¿Y qué es la Fórmula Student? Pues es una competición de ingeniería a nivel mundial en la que participan las universidades más prestigiosas de todo el mundo con el objetivo de diseñar, fabricar y competir con un vehículo tipo fórmula. Aquí podéis ver, por ejemplo, todos los participantes de la edición del año anterior en Alemania. Y aquí, por ejemplo, podéis ver a diversos ingenieros trabajando con el coche a pie de pista. Bueno, en esta asignatura del máster lo que se pretende es poder ofrecer al alumno la posibilidad de participar en un proyecto real y de esta forma poder adquirir esas competencias de las que tanto se hablan y que no se consiguen a lo largo de asignaturas teóricas en la carrera y que son importantísimas a la hora de entrar en el mercado laboral. Este año la asignatura del ingenier se ha dividido en siete bloques y cada alumno ha formado parte de un grupo de trabajo y se ha dedicado a una parte específica del coche que según el número de divisiones puede ir desde aerodinámica, pasando por motor, chasis, suspensión. Aquí podéis ver, por ejemplo, imágenes de algunas de las simulaciones, modelos CAD, pero bueno, todas las preguntas que tengáis acerca de lo que hemos hecho, pues la podéis ver luego fuera como ya ha dicho Alejandro, en los coches que hemos traído. Y bueno, pero esto no se trata del hecho de que cada alumno se haya dedicado a una parte específica del coche que sea un trabajo aislado, sino que todas las actividades se han desarrollado en conjunto y lo que se buscaba a través de estas simulaciones y diseños es conseguir las mejores prestaciones a nivel general del vehículo. Aquí, por ejemplo, podéis ver algunos de los componentes del equipo trabajando sobre el coche o realizando algún ensayo. Y lo que me gustaría decir antes de acabar esta introducción es que poder haber cursado esta ingenia ha sido una grandísima oportunidad. Sí que es cierto que todos al principio pensábamos en quitarnos esos 12 créditos, pero detrás de esto lo que teníamos es la posibilidad de seguir formándonos como ingenieros profesionales en un entorno de desarrollo como es el que ofrece el INSIA con una cantidad enorme de laboratorios, de las herramientas que ofrece para ensayar y demás. Y bueno, y con todo el prestigio que ello conlleva. Por ejemplo, los coches han sido expuestos en IFEMA. Y bueno, ahora para que podáis conocer un poco la opinión de los demás integrantes vamos a organizar un breve debate. Buenos días, yo soy Abid y voy a hacer unas preguntas a conocer un poco la opinión de los alumnos que hemos estado trabajando en esta ingenia. Lo primero de todo, preguntaros por qué escoger esta ingenia. Hola, buenos días, soy Jaime. Yo escogí esta ingenia porque a mí me gusta bastante la automoción, los coches de carreras y tal, y me pareció una magnífica oportunidad de aplicar los conocimientos que he adquirido a lo largo de la carrera en un trabajo práctico, en algo que el día de mañana me ayude también a encontrar trabajo. Y yo no soy de la especialidad mecánica, que sería la especialidad preferencial para esta asignatura, a priori, pero no pasa nada porque con todas las diversas divisiones hay una gran oportunidad para la gente de todas las especialidades de resolver un trabajo importante. Por ejemplo, los ingenieros electrónicos pueden dedicarse a toda la parte del cambio electrónico y los ingenieros técnicos energéticos, pues, está la parte del motor y refrigeración. A los que les guste la organización está el tema de marketing para conseguir patrocinadores y tal. Y, bueno, hay muchas más cosas que, como digo, pueden hacer personas de cualquier especialidad. Gracias, Jaime. Yo soy Javier y una de las cuestiones que me planteaba antes de entrar en esta ingenia era si tenía que apuntarme el equipo de UPM Racing para formar parte de esta ingenia. Y por eso me gustaría compartir con vosotros, con todos los alumnos de grado que estáis hoy aquí, que no es necesario apuntarse. Si es verdad que hay algunos de los miembros de la ingenia que están en el equipo y otros miembros del equipo que nos han ayudado un montón a llevar a cabo nuestras tareas, pero esto simplemente nos ha ayudado a conocer un poco cómo funcionan ellos internamente y luego, si nosotros queremos apuntarnos o no, podemos decidirlo, pero con total y absoluta libertad. Bueno, y ahora, ¿habéis conseguido hacer algo que realmente sea de utilidad para el equipo, algo físico, o todo se queda en el papel como en el resto de asignaturas? Y, por otro lado, ¿qué nivel de dedicación más o menos se necesita? Bueno, yo soy Mario. Quizás es una pregunta que todos nos hemos planteado alguna vez. Si lo que diseñamos solo se queda en el papel o también lo llegamos a fabricar. Bien, pues tengo que decir que sí, que en este caso lo fabricamos. Y, además, soy de buena mano porque, además de formar parte de la ingenia, soy miembro del equipo y, desde un principio, se coordinan las tareas para dar el salto de calidad en aquellas partes del coche que necesitan mejores prestaciones de cara a la competición de Alemania. Y, como ejemplo, voy a pasar a Guzmán, que contará su opinión sobre esto. Gracias, Mario. Soy Guzmán y, junto con Mario, he sido el encargado de diseñar un nuevo sistema de cambios de electrónico para el coche. Y, bueno, quitando unas primeras clases teóricas de introducción, nos hemos pasado todos los lunes en el taller, haciendo distintos ensayos y cacharreando con la electrónica del coche. Así que, bueno, ha sido bastante práctico y, además, el equipo va a llevar el nuevo sistema que hemos implantado a Alemania, a la competición. Así que, bueno, más utilidad no podría tener. Gracias, Guzmán. Soy Sergio y, bueno, quería hablar del tema de la dedicación, que es importante porque mucha gente el año pasado no se cogió esta ingenia porque pensaba que, como en equipo requería muchas horas, iba a tener que dedicar muchas horas, pero la verdad es que en la ingenia tienes bastante flexibilidad y, bueno, depende un poco del tiempo que le quieras dedicar. Y, en general, puedo decir que, aunque requiere trabajo, como en otros ingenia, pues al final la carga de trabajo no ha sido excesiva y he aprendido mucho. Y, ya para finalizar, ¿qué podéis destacar como nuevas experiencias vividas o competencias adquiridas a lo largo de esta ingenia? Buenos días, soy Alejandro y, como competencias adquiridas a lo largo del desarrollo de esta ingenia, quizás podría destacar dos. En primer lugar, ser capaz de trasladar todo el conocimiento teórico adquirido en clase, que en estas escuelas mucho, muchas horas de dedicación, de estudio y teóricas en clase a un caso práctico. Y, la verdad, que es bastante gratificante ver cómo todos los conocimientos teóricos adquiridos son plasmados en un caso práctico y real. Y, por otra parte, está el pilar fundamental de esta ingenia, que es el trabajo en equipo. En esta ingenia dejas de trabajar solo y empiezas a trabajar con un grupo de personas, con lo cual tu trabajo ya no depende solo de ti mismo, sino que depende de que el resto de personas cumplan plazos y cumplan los objetivos pactados, así como su trabajo depende del tuyo, lo cual conlleva también gran responsabilidad. Todo esto también te permite desarrollar una serie de competencias de relaciones personales, así como otras muchas que no me voy a poner a enumerar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos. Bueno, aparte de destacar el trabajo en equipo y demás, y que hemos tenido un ambiente estupendo en el equipo, también destacar, que a mí me ha parecido muy importante, que hemos trabajado muy codo a codo todos los alumnos con todos los profesores que conllevan esta asignatura, que nos apoyan, y que eso nos ha valido para expandirnos mucho más, yo creo, y para sentirnos con capacidad de resolver estos problemas a los que nos hemos afrontado. Y, bueno, para resumir una experiencia muy buena que yo creo que nos van a dar la oportunidad de vivir, es que a los que, incluso no siendo miembros como yo, del equipo, se nos ofrece viajar a Alemania, a la competición, y en caso de que, por ejemplo, los jueces requieran alguna pregunta de algo que está relacionado con lo que nosotros hemos hecho, pues estaremos encantados de participar en la actividad. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado y que os haya suscitado el interés, y para cualquier duda estaremos fuera en la sala de la máquina, encantados de atenderos para ya comentar más en detalle lo que hemos estado trabajando. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.